...de animales, que además se suelen mantener en el anonimato el lugar en el que están, porque en el momento que se conoce, tienen todos los días muchos animales a la puerta. Una de ellas es la Asociación Ladridos Vagabundos, su presidenta, que se llama Masha Murkae... A ver si lo digo bien. Lo voy a decir bien, ya verás como si... Kurma Kaeda está con nosotros. Masha, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. A la segunda de la buena. Bueno, Masha, cuéntanos, el verano es una de las etapas más difíciles cuando comienzan las vacaciones, porque el abandono animal, que como vemos y decimos, está presente a lo largo de todo el año, presenta un pico hacia arriba importantísimo. Sí, hay muchas razones por las que la gente abandona los animales, que la mayoría de las veces son simples excusas. Y como ya has dicho, el verano es la época más dura para nosotros, porque por un lado están los animales que ya han vivido mucho tiempo con la familia y se quieren deshacer de ellos, y por otro lado, los que se han regalado en Navidad, en verano crecen y ya no interesan a las familias. Bueno, muchas veces nos decís que los que se regalan en Navidad, que es cuando también nos ponemos en contacto con vosotros, primero para invitar a la reflexión antes de meter una mascota en casa, y segundo para no comprarla, sino ir a estas asociaciones en las que hay muchos animales abandonados, que nos decís que muchas veces los abandonos se producen a la semana de tener el animalito en casa. Exactamente. Mucha gente no quiere este regalo de Navidad, no está preparada para este compromiso, y los da las perreras o los abandona en la calle. Bueno, vamos a hablar en positivo, ¿no? Vamos a echar la bronca a la gente porque confiamos en que todo el mundo va a ser muy responsable con su mascota, y quien la tenga en casa, puede ser un perro, un gato o cualquier otro tipo de animal, porque cada vez hay más como mascotas en los hogares, se quiere ir de vacaciones. Masha, vamos a dar alternativas para que todo el mundo pueda irse de vacaciones. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues hay varias, por ejemplo, está la residencia de animales, que admiten animales de cualquier edad con que estén vacunados y con su cartilla en regla, y están los particulares, que ofrecen sus hogares para acoger los animales durante el periodo estival, también están los estudiantes, que se ofrecen como paseadores de perros, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones para un periodo de tiempo corto, y también está siempre la opción, y es la mejor opción, de llevar nuestro animal a un hotel o un camping donde se permiten animales. Porque cada vez hay más que ya admiten esa posibilidad. Las familias que también tienen una mascota se pueden ir a estos hoteles. ¿Cómo podemos encontrarlos, Masha? Hay varias páginas de hoteles que directamente ofrecen esa posibilidad, y también existen páginas que son de mascotas bienvenidas. Entonces, ahí mismo podemos encontrar todo el estado de hoteles y de campings que existen. ¿Mascotas bienvenidas? Sí. Vale, bueno, pues eso es lo que tenemos que poner en Google para encontrarlo. Aquí en la provincia de Granada, si queremos dejar a nuestros animales en una residencia, ¿cómo suelen ser las residencias? O sea, el tiempo que estén nuestras mascotas allí, ¿van a estar bien atendidos? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué condiciones? Cuéntanos un poco también, porque el conocimiento, tener información siempre ayuda a mí. Las residencias con las que trabajamos nosotros son unos lugares muy buenos, que tienen a los animales en cheniles, pero los sacan por lo menos tres veces al día, para que pasen por el campo, les dan de comer comida de bastante buena calidad, y también ofrecen la posibilidad de traer nuestro pienso para darle a esa mascota. También atienden a animales enfermos, si es necesaria la medicación, inyecciones y tal, se lo ponen sin ningún problema. Y también admiten, aparte de gatos, que tienen sus jaulas y su recinto para estos animales también. Es decir, que fundamentalmente son perros y gatos lo que se admite en estas residencias. Exactamente, aunque normalmente también siempre tienen sitios para admitir otros pequeños animales, como conejos, coayas y otros. ¿Y cómo se encuentran? ¿Cómo podemos localizar dónde están esas residencias? ¿Qué precios suelen tener aproximadamente? Las residencias se pueden encontrar todas en internet. En Google, poniendo residencias caninas o residencias de animales, salen prácticamente todas las que existen aquí, en Granada y fuera. Y los precios son desde los 6 euros hasta 15 y 20 al día. Va a ser claro, la calidad más o menos va en comparativa con el precio. Es como nosotros, podemos ir a una pensión o a un hotel de 5 estrellas. Exactamente, eso también ocurre con las residencias. Bueno, ¿cuántas personas cada vez más van recurriendo a las residencias? ¿Van teniendo más claro que la mascota es un miembro más de la familia? Pues yo creo que cada vez tenemos más conciencia, aunque parece que vamos a pasos muy pequeños, pero se nota que la gente ya se plantea dejar un animal en la residencia en vez de abandonarlo y por lo menos pregunta precios, nos pregunta a nosotros qué soluciones hay. No son todos, pero la verdad es que este año y el año pasado hemos recibido bastantes llamadas con esas preguntas. ¿Cuándo esperáis que comencéis a ver algunos animales que ya no tienen familia porque se han ido de vacaciones? ¿Cuándo comienza? Ya hemos empezado, ya hemos empezado porque se nota mucho la afluencia de los animales al refugio, los que abandonan en la puerta y también de los voluntarios o de la gente simplemente sensible con la causa que se encuentran animales y no saben qué hacer con ellos porque estaban abandonados. O sea que ya ha empezado. Ya ha empezado, sí. ¿Y el pico cuándo es? ¿Cuándo ya empieza julio, vacaciones, sobre todo agosto? A principio de julio hay muchísimos y luego también a principios de agosto y a principios de septiembre. ¿Qué es lo que pasa con los animales que van a la calle? Machalos, que no tienen la suerte, por ejemplo, de que les podáis hacer un hueco en adivinos vagabundos o en otra de las asociaciones protectoras que hay aquí en Granada. ¿Qué pasa con esos animales? Es decir, cuando se echa un perro a la calle, un gato a la calle, para que tengamos claro qué es lo que le va a pasar a ese animal. Pues la mayoría de los casos se van a morir en la calle, puesto que no están hechos a vivir a la intemperie, no saben buscarse la vida, no saben buscarse la comida. La gente que los ven normalmente no les acepta porque rompen las basuras y al final los animales acaban maltratados y muertos. Bueno, pues esa es la vida que le espera a algún animal si lo sacamos de nuestras casas. Masha, tenéis una página web preciosa que se llama Ladridos Vagabundos. Bueno, si se pone Ladridos Vagabundos en Google sale vuestra página que es www.chuchos-gr.org. Es una página muy buena porque se pueden ver todos los animales que están esperando una segunda oportunidad, una segunda familia, con noticias además muy actualizadas. Tenemos del 17 de junio de la semana pasada una camada de gatos que necesitan tu ayuda, por ejemplo. Cuéntanos ahora mismo qué animales tenéis a la asociación Esperando Familias porque también puede que quien nos esté escuchando lo haya reflexionado, lo haya pensado y haya tomado la decisión, por ejemplo, de ahora estas vacaciones regalar a sus hijos por unas buenas notas una mascota. Vale, pues a ver, tenemos ahora mismo alrededor de 140 perros y 40 gatos. La mayoría de los gatos son gatitos pequeños por la falta de esterilización de las madres que han aparecido ahora, han crecido un poquillo, tienen dos meses y son la verdad que una preciosidad que tenemos ahora mismo en repartidos entre casas de acogida. ¿Están en casas de acogida? Los gatitos sí. ¿Todos no los tenéis entonces en la protectora? Nuestro refugio está habilitado únicamente para los perros, no podemos tener a los gatos ahí. Entonces, los perros más enfermos, viejos o las madres que han parido, las tenemos en casas de acogida. Al igual que todos los gatos y gatitos están también en casas de acogida. Bueno, pues tenemos 40 gatitos, que son todos preciosos y cariñosísimos, seguro que sí. Y 140 perros. Imagino que allí los haya de todas las razas, grandes, pequeños, machos, hembras a elegir. Sí, hay de todo. Se puede mirar en la página web, están absolutamente todos y ponen qué carácter tienen, qué tamaño tienen, la edad, las posibles enfermedades que puede tener, si está sano o si no. Lo tenemos todo publicado. Vale, Masha, y si alguien nos ha estado oyendo y quiere tener una mascota, ¿cuál es el procedimiento a seguir con vosotros? ¿Cómo se pone en contacto? ¿Cómo es todo para poder tener finalmente esa mascota en casa? Desde la misma página web pueden rellenar, debajo de cada animal hay una ficha. Pueden rellenar esta ficha para pedirnos información sobre el animal o si ya está al 100% decidido de adoptarlo, pedir la adopción de este animal. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con esta persona, le damos un cuestionario de adopción para que reflexione todavía más y vea todos los pros y contras que tiene tener un animal y después se hace una visita en la casa particular, donde va a vivir, para ver en qué condiciones va a vivir y si es todo, si la persona es apta, se firma un contrato de adopción y se entrega el animal. Muy bien. Además de la página web, ¿alguna otra forma de contacto con vosotros? ¿Algún teléfono, Masha? Sí, tenemos dos números de teléfono habilitados. Uno es para información, para también entregar los animales en adopción y vamos, información general de la asociación, que es 676-297-824. Y el otro es únicamente para adopciones, que es 676-921-396. Bueno, vamos a repetirlos. Información 676-297-824. Adopciones 676-921-396. Tienen toda la información con unas fotos preciosas y con todo lo que necesiten sobre estos animales preciosos en la página web de Ladridos Vagabundos, www.chuchos-mediogr.org. Masha, os deseo un verano tranquilo, feliz, en el que no haga falta abrir las puertas para meter nuevos animales abandonados, sino que salgan muchos a muchas familias que los quieran para siempre. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo tan importante de voluntarios que tenéis ahí. Gracias. Enhorabuena por el trabajo tan importante de la asociación. ¡Chao! ¡Halo!